Todo pasó en un pestañal Dejé mi vida muy dentro de la suya Mucho sudor y no hay nada que hablar Pasó un error, fallé en mis cálculos Y se vistió, ni siquiera sonrió Me dejó, se marchó Pasó un error y tu vida cambió Pero el vientre delatará Y ella asustada cambió la mirada Se marchó, no dijo nada No quedan más, no quedan más No queda nada que hablar No queda más, no queda más No queda nada que hablar Oh, que hablar Pasó un error y su vida cambió Pero el vientre delatará Y ella asustada cambió la mirada Se marchó, no dijo nada No quedan más No queda más No queda nada que hablar No queda más No queda más No queda nada que hablar No queda más Y ahora que estamos Separados No queda nada que hablar No queda más No queda más No queda más No queda nada que hablar No queda más No queda más No queda más No queda nada que hablar Que hablar ¿Qué hablar? ¿Qué hablar?